Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo una herramienta para la terminal que seguro que te va a encantar muchísimo. Se trata de una herramienta que te va a permitir ser mucho más productivo o por lo menos más productivo dentro de lo que cabe. Quiero decir que al final es inevitable que terminemos repitiendo comandos una y otra vez, que repitamos comandos hasta la saciedad. Y en muchas ocasiones lo que normalmente hacemos es tirar del control R, es decir, hacer búsquedas inversas en lo que hemos ejecutado para llegar más rápido a lo que estamos buscando. En este caso te voy a traer o te traigo una herramienta que se llama Atwin, que es, ¿cómo te diría yo? Trasladar las mejoras de las búsquedas que se realizan directamente en un archivo plano a búsquedas que se realizan en una base de datos SQLite. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas de un texto plano ya las sabes y los inconvenientes de una base de datos también. Pero también tienes que saber que tener toda tu información en una base de datos, la ventaja que tiene es que te permite realizar búsquedas mucho más rápidas y ser mucho más preciso. Y esto es precisamente lo que nos trae Atwin. Atwin lo único que hace es, única y exclusivamente, reemplazar la historia de tu shell simplemente en una base de datos SQLite. Y, al más, registra el contexto de lo que tú estás haciendo. Quiero decir que si tú, por ejemplo, realizas un LS en un directorio, él no solamente va a guardar que has ejecutado un LS, sino además va a guardar que lo has ejecutado en el directorio en el que lo has ejecutado. Lo cual te permite luego realizar operaciones más concretas, incluso realizar búsquedas más concretas en función de la ubicación en la que te encuentras. Y esto es, básicamente, Atwin. Como ves, te permite modificar el funcionamiento del control R, que es lo que te he contado. Guarda la historia del shell en una base de datos SQLite. Te permite realizar copias de esa base de datos y sincronizarla en una nube, que esta nube puede ser tu propia nube o la nube de otros. También te permite, bueno, pues, hacer todo tipo de operaciones, como estás viendo. Incluso cálculos estadísticos para conocer cuáles son los comandos que efectúas con más asiduidad. Y otras cosas, como, por ejemplo, te permite realizar saltos mucho más rápido utilizando simplemente Alt y el número. Esto lo veremos más adelante. Así que, esta es la herramienta. Cosas interesantes. Bueno, actualmente la soportan ZSH, Bash, Fish y Nassel. Yo la tengo instalada en ZSH y la tengo instalada en Bash. Y, de hecho, yo te la voy a instalar, bueno, te voy a mostrar primero cómo funciona en Bash y luego te voy a mostrar cómo instalarla en Bash. Además de esto, puedes sincronizar toda la información con un directorio, bueno, con un servidor que te digo que es este servidor lo que te permite es guardar toda esa información. Es un servidor que puedes, como te decía, utilizar directamente el servidor de Atwin de forma completamente gratuita o levantarte el tuyo propio. A mí, aunque estemos guardando toda la información de forma cifrada en una base de datos de un tercero, no me termina de gustar. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que hoy está cifrado, el día de mañana, no lo sabemos. Así que más vale que te lo guardes en tu propia base de datos o, bueno, esto ya depende un poco de cada uno. Luego, además, te permite cosas tan chulas como esto, que es, pues, tener un gráfico de las cosas que haces. Y esto siempre está bien. Y luego, bueno, aparte, lo puedes utilizar también offline y, evidentemente, no vas a tener sincronización. Y luego vamos a la parte de la instalación. Ahora te muestro un poco todo esto. Pero primero vamos al tema. Ahora, yo lo tengo aquí levantado ya, lo tengo funcionando. Y si yo ahora, por ejemplo, hago un ls o me voy a un cdusr barra lib, ls, cdgcc, ls, cdx86, ls, cd, ls-la. Y ahora hago un ctrl-r. Fíjate lo que me parece. Me aparece todo lo que he hecho hasta ahora. Estos son todos los comandos desde que he levantado esta sandbox que estoy utilizando. Si no sabes lo que es una sandbox, te remito al vídeo anterior en el que te hablaba sobre sandbox. Ya verás que es súper útil. Ya has visto. Y ahora, tan sencillo como si ejecuto alt seguido por el número, por ejemplo, alt5, lo que hace es directamente, ya me lo pone ahí, cdusr lib. Así de chulo está. Es brutal. Es una maravilla. Vamos a hacer más cosas. A tu in. A tu in. Stats. Me muestra los comandos que he ejecutado, las máximas repeticiones, el número de comandos, el número de comandos únicos. Aquí tiene más cosas. Tienes para registrarte, un login, un logout, registrarte, para mostrarte la clave de cifrado, incluso para levantar tu propio servidor. Como ya te puedes imaginar, esta herramienta está implementada en Rust. Y esta es otra de las cosas que me encanta muchísimo porque además es chulísimo. Es que de verdad que es una maravilla. Fíjate bien que actualmente lo que estás viendo en mi pantalla son dos herramientas que están implementadas, ambas dos en Rust, la que estoy utilizando ahora, que es Starship, que te permite mostrarte la información tal y como la estás viendo. Esto está proporcionado por Starship. Y luego toda esta parte de aquí que te lo proporciona a tu in. Así que brutal. Bueno, pues una vez hecho esto, toca meterse en harina. Vamos a ver cómo instalar a tu in. Y para esto me voy a salir de aquí. Y voy a arrancar de nuevo mi... Sandbox. Ya estoy dentro de mi Sandbox. Y aquí ya si hago un control R me voy al control R habitual. ¿Cómo instalarlo? Pues tan sencillo como ejecutar este comando. Vamos a ejecutarlo. Y ya está. Ya lo tenemos ejecutado. Aquí además tienes... Información sobre tu in. Y bueno, básicamente lo que te dice es que si tienes cualquier problema, pues que ya sabes, que la avises. Vale. Llegados a este punto, si hacemos un control R verás que seguimos en la situación que estábamos. ¿Por qué? Bueno, pues tan sencillo porque no hemos cargado el bus RC. Entonces lo que tenemos que hacer es source, bus RC. Y ahora si hacemos un control R ya lo tenemos ahí funcionando perfectamente. Ya has visto qué maravilla. Y ahora ya simplemente es juguetear un poco. Por ejemplo, podemos hacer un curl a atareado.es. Un curl menos www atareado.es. Podemos hacer un pin atareado.es. No sé si tengo instalado VESP. Por ejemplo, pin no lo tengo instalado. Podría instalarlo con sudo apt install pin. Bueno, pin en qué paquetería está. Control T, ubuntu, ping. Estará en algún NetTools o algún rollo de esos. A ver, ubuntu install ping. Update. Aquí está. Le vamos a dar un poco. Sudo apt get update. Espero que esté ahí. Si no, menudo fracaso. Habrá que buscar el siguiente. Ya está casi. Efectivamente, ya está. Ya lo tenemos. Ahora ya lo podemos hacer. Pin atareado.es. Sudo pin atareado.es. No puedo utilizarlo. Madre mía. Bueno, yo estaba mostrándote todo esto simplemente para que vieras ahora esto. Ves, toda esta información ya la tienes ahí. La ventaja es que no la tienes repetida. ¿Vale? Y luego, de nuevo, podemos hacer un add to in stats. Y te muestra, pues, todas las opciones, todo lo que has hecho, todas las cosas que has hecho y lo que más has hecho, vaya, básicamente. ¿Qué otras cosas puedes hacer? ¿Qué otras cosas puedes hacer? Vamos a hacer add to in menos h add to in history, add to in list, add to in list, add to in history list. Te lista todos los comandos que hemos ejecutado. Claro, esto es un poco lo que te estaba contando anteriormente. Antes, cuando hacemos un history tradicional, pues tienes todo esto. Aquí tienes esta información. La tienes en base de datos y es mucho más interesante, básicamente, que simplemente lo que hemos estado. Por ejemplo, si quieres ver única y exclusivamente, el último comando es add to in history last. Y te dice add to in, add to in history last. ¿Ves? Te muestra el último que has ejecutado. Más cosas interesantes de add to in. Te permite importar todo el historial. Esto lo hice yo cuando empecé a trabajar con esto para traérmelo todo. También te permite hacer búsquedas a tu in. Search. Por ejemplo, ping. Si lo pongo bien, mejor. ¿Ves? Me muestra en todos los comandos donde lo he ejecutado. También puedes hacer add to in. Podemos registrarnos. Add to in register. Lorenzo. Atareado. 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 No sé si me estará registrando o no me podrá registrar. ¿Veis? Ahora ya me la he sincronizado con la base de datos. O sea que, evidentemente, esta es la base de datos de un tercero. Ojo, ¿eh? Vale. Y luego otra cosa interesante que me he dejado yo totalmente es la parte de la gen completions. Vamos a hacer add to in gen completions. Gen completions. Para bus. A ver, ¿lo he hecho mal? Ah, perdón. Sí, lo he hecho mal. Add to in gen completions. Sell bus. Y te lo genera. Ahora tú ya deberías de instalarlo. Esto es más o menos el funcionamiento. Me voy a salir ahora de la sandbox. Y te lo voy a mostrar en mi equipo. Fíjate en mi equipo lo que tenemos. Ahora, de la misma manera, si yo hago... Bueno, a todas estas. Control R. Si yo hago una búsqueda, por ejemplo, fxf. Fíjate que está haciendo una búsqueda de la lógica difusa. No está haciendo la búsqueda... O sea, no ha buscado félix. Ahora sí, te pone todos los félix. Pero aquí, cuando he puesto fxf, lo que me está puesto, por ejemplo, influx, sí que entra como fxf. Félix también entra como fxf. Fxf. Si pongo... A ver... Xff. Xff. Es que es una maravilla esto. Bueno, ya has visto toda la cantidad de información que has podido ver en un momento. Si hago aquí a TwinStats, aquí me muestra, evidentemente, el número uno es BIM con 1040, 943 CD, remove... Ahí tienes todas las cositas conforme las voy haciendo. Aquí hay registrados más de 11.000 comandos y 5.600 comandos únicos. Ya has visto la gran cantidad de información que te permite no solamente saber... O sea, no solamente ser productivo, sino saber todo aquello que estás utilizando y cómo lo estás utilizando. O sea, es espectacular. Es de esas herramientas que, en cuanto vi, en cuanto comprendí su funcionamiento, dije, pa' la saca. Esta a la caja de herramientas. Esta es una de las herramientas fundamentales que tienes que tener siempre en tu caja de herramientas. Y esto es lo que te quería mostrar. Ya has visto lo emocionado que estoy con esta herramienta y las posibilidades que te ofrece. Así que no te pierdas ni un momento que esto lo tienes que instalar inmediatamente. Ya he visto que lo tienes disponible tanto para Ubuntu, para ZSH, para Phish... O sea, que no tienes prácticamente excusa para no tenerlo instalado. Y poco más, poco más que decirte. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo. Y si puedes, una recomendación fantástica. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.